Busca un sitio en mi piel que no haya sido escrito por tu mano y que no tenga algún temblor, alguna luz de tu carne en su memoria ciega. Busca un sitio en mis ojos que no haya sido espejo y que no sienta cristalizar esa sonrisa tuya que llevas sobre el labio alegre y huérfana. Lo que tú llamas nunca ya está aprendiendo a andar sobre la tierra y lo que llamas quiéreme no es sangre pero riega mi cuerpo como ella. Sí, todo es tuyo y sin embargo siento algo que está más cerca de mí que estoy yo mismo, algo que vive solo para acabar, algo que cesa contigo amor y que me hará imposible la vida misma que me das entera.